La decisión que adoptó hoy el juzgado de la atención permanente fue prisión preventiva para cinco de los implicados y una garantía económica y presentación periódica para la imputada Estefani, una garantía económica de 20 mil pesos y la presentación. ¡Es un abusador este maestrado! ¡Si yo sabe de nada! ¡Me mandó por la cárcel! ¡Si yo sabe de nada! ¡Es un abusador! ¡Porque yo no sabe nada! ¡Yo no sé de esto! ¡Este maestrado es un abusador! Es que yo no sé de eso, hermano, para ver que yo no sé de eso. Yo no tuve que ver con eso. Que mi hermano no es culpable, él no es culpable. Él no cometió eso, ¿no? Santiago, Najayo, por el quinto de infierno lo mandaron. Aquí está la cárcel de Azo y el 15 está aquí. ¿Oyeron? Esos muchos abusos que han cometido eso con esa gente.